La Profepa, Delegación Durango, aseguró de manera precautoria a tres ejemplares de soyate pata de elefante por no presentar el inspeccionado a la documentación correspondiente que acreditara su legal procedencia. Inspectores de esta Procuraduría realizaron una visita de inspección de rutina a centros de venta de ejemplares de vida silvestre. El encargado del vivero denominado Palmas y Plantas de Veracruz, ubicado en la ciudad de Durango, no presentó la documentación respectiva sobre la legal posesión y procedencia de los trece ejemplares de la especie conocida, comúnmente como pata de elefante, motivo por el cual se procedió al aseguramiento de todos los ejemplares. En la Lente de Gartapia, reportero Juan José Salas Mancinas.